Jesús, tu sangre sanó mi corazón Y ahora quiero tu nombre alabar Yo sé que siempre es un gran amor por mí No lo merezco, pero te conocí Hoy con mis lágrimas vine hasta tus pies Agradeciéndote que te fijaste en mí Sé que al mirarme sentiste compasión De la pobreza que había en mi corazón Y así llegaste tú Jesús Y así llegaste tú Un día llamaste a mi puerta y te escuché Salí corriendo pero no imaginé Que me estuvieras buscando con amor En el mensaje de aquel predicador Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por llevar mis pecados en la cruz Por mostrarme tu amor Señor Jesús Un día llamaste a mi puerta y te escuché Salí corriendo Salí corriendo pero no imaginé Jesús Que me estuvieras buscando mi Señor Para sanar con amor Para sanar con amor Mi corazón Mi corazón Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por llevar mis pecados en la cruz Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por llegar a mi vida ¿Por qué no sacaría sin tu amor? ¿Qué sería de mi vida Si no tuviera tu sangre Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús